Muy interesante las claves de la querella del Partido Popular contra el PSOE por financiación ilegal. En la querella, los de Fijó apoyan su acusación en una noticia publicada por The Objective este pasado jueves en la que se recoge el testimonio de dos informantes anónimos que aseguran que Rivas habría usado a Aldama para conseguir del Gobierno una licencia para que su compañía Villafuel se convirtiese en una operadora de hidrocarburos. Para el avance en la obtención de la autorización, ambos se habrían reunido con Coldo. Entonces recordamos asesor principal en el Ministerio de Transportes. Aldama, que precisamente está ahora mismo en prisión por su supuesto papel en un fraude de IVA de más de 100 millones en este sector, le habría pedido a cambio de la gestión y su intermediación 600.000 euros. Esta cantidad refleja la acción penal citando la noticia. Le habría sido abonada al expresidente del Zamora Club de Fútbol a través de transferencias y entregas de dinero en efectivo. La pregunta que yo realizo. Y si los que hablan se callan o no aparecen, no dicen que de lo dicho nada o se retractan, ¿en qué situación se va a quedar? ¿Tú hubieras apoyado esa decisión del PP? A ver, nosotros no conocemos la querella que ha interpuesto el Partido Popular en el juzgado central número 5 de instrucción ante el magistrado Pedraz. Lo sabemos por vosotros, por los medios de comunicación. Sabemos que ha sido presentada por financiación irregular y por otros delitos. Pero yo desconozco absolutamente la fundamentación jurídica de por qué disparan al Partido Socialista. Lo hablo desde términos jurídicos, no desde términos informativos. Y me gustaría saberlo, ¿no? Me gustaría saber qué conoce el Partido Popular que no conocemos el resto. Porque, desde luego, algo conocen mucho más que nosotros para señalar directamente a un partido, como es el Partido Socialista, de supuesta financiación irregular. Ahora bien, ahora bien, ¿quiénes son los actores de esta nueva trama de hidrocarburos? Has nombrado Aldama, has nombrado Coldo, has nombrado el Partido Socialista, has nombrado 600.000 euros. Es decir, volvemos siempre a las influencias de este conjunto de personas con un nexo común. Y el nexo común es el Partido Socialista porque hacían negocios, supuestamente, con la órbita del Partido Socialista. Ahora, ¿deberán aclarar el qué hacían? Se supone siempre, por supuesto, esta querella siempre basada en esta información de Objetif. Esta entrega de dinero, dice el informante, que es en el que yo tengo serias dudas, dice que este dinero se realizó en la segunda planta de la sede nacional de los socialistas, situados, como saben, en la madrileña calle de Ferraz. Insisto, ¿y si estos informantes se retractan? Bueno, es difícil, yo creo, retractarse. Me imagino, además, hay muchos periodistas implicados. Yo entiendo que cuando una noticia de este calibre llega a un diario como de Objetif, es una noticia que se revisa muy seriamente porque no puedes dar una exclusiva de este tipo sin estar todo muy, muy contrastado y tenerlo muy claro. No, no, no digo que el medio no lo haya realizado, que estoy absolutamente convencida de que sí, pero ojo, es que vivimos en una situación peligrosa y donde dije digo, digo, Diego, no estoy hablando del medio, ni muchísimo menos. Pero esa persona que le ha dicho eso al medio, entendemos que se pone en una situación a sí mismo, desde el punto de vista jurídico, pues muy complicado, porque admite haber hecho cohecho, porque ha, digamos, pagado en negro a un partido político, ha pagado a una persona y además a esa persona en funciones de actividad pública, es decir, o ministro o asesor ministerial. Por lo tanto, por A o por B ha cometido cohecho y eso puede llevar varios años de cárcel, es decir, está admitiendo un delito y un delito bastante grave, por lo tanto, ¿puede echarse para atrás por miedo? Pues no lo sé, pero yo entiendo que cuando ha admitido eso es porque cree o que le van a pillar o porque tiene algo o porque le han amenazado o porque se siente inseguro, si no, ¿qué motivo lleva una persona a admitir cohecho? Y hay un dato objetivo, en los últimos años, The Objective ha acertado siempre. Insisto, no es el medio al que yo me estoy refiriendo, yo estoy refiriendo a otras cuestiones que a lo mejor nosotros naturalmente no podemos precisar y que tiene que ver al factor humano, tiene que ver al miedo, tiene que ver con el chantaje y tiene que ver una situación de una España francamente complicada. ¿Por qué si no alguien va a admitir un delito que conlleva prisiones? Es que estamos hablando de un delito que puede llevar, corrígeme si me equivoco, Luis, de 6 a 10 años de prisión por lo que lleva. Entonces, ¿por qué alguien va a admitir un delito que le puede llevar a 10 años de prisión? Bueno, gracias.